Que las cerezas esparmaduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se gozará Y tu boquita mía tras mí llamar un planar Para arriba o para abajo, bebé Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para arriba o para abajo tendrás Un poquito de coraje me pensará ¡Eh! ¡Eh! Para arriba o para abajo, bebé Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para arriba o para abajo tendrás Un poquito de coraje me pensará Que las cerezas están maduras, esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se gozará Y tu boquita mía tras mí llamar un planar Para arriba o para abajo tendrás Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para arriba o para abajo tendrás Para arriba o para abajo tendrás Que me ofrezcas la primera prueba de amor Para arriba o para abajo tendrás